Mirá, que salga el curso de la treneta. Bueno, estamos acá con Benedito Chiche Caldarella, para el PAI VIDEOS, una cosa increíble. Estoy emocionado, gente, estoy emocionado. Bueno, Chiche, te voy a hacer un par de preguntitas. Sí. Como por ejemplo, ¿te acordás de tu grandiosa llegada Saturno? Sí. ¿Qué nos podés contar de esa moto? Saturno primero la corría mi padre, yo era chico, o sea que pasaron muchas Saturno por nuestras manos. Así que mi padre tuvo dos o tres, y después con la que él dejó la última vez, la usé yo para iniciarme en la categoría 500 en el 59, con 19 años. Así que después corrí hasta el 61 y me pasé a la Matrix para que gane el Gran Premio de Argentina. ¿El último gran campeón argentino, se podría decir, del Campeonato Mundial? No, en realidad la categoría máxima que era la 500, que es como el MotoGP de hoy. O sea, otros pilotos han ido a correr, han logrado su campeonato como porte y todo eso, pero han corrido en categorías inferiores. Sí, sí, o sea, vos has ganado en la máxima. Y bueno, al margen de haber ganado, no solamente eso, sino que fui a competir en Europa para Gilera, y me dieron todo como para que pueda competir, y las motos ya eran seis años más viejas que las actuales. Claro, ¿tus recursos no eran lo mismo? O sea, para que la gente entienda hoy en día, estabas como sarco corriendo con una 2016 con la moto de ahora, pero todavía con cuatro años menos. Por supuesto que gracias a que salieron a correr con el Duke, que era un ex campeón mundial con Gilera, pudo sacar dos motos para armar un equipo particular. Y bueno, lamentablemente no les fue bien porque decía que las motos eran muy viejas. Gracias a eso me la enviaron acá a la Argentina y tuve la suerte de poder andar y ganar carreras aquí, y después fui a Europa también. El hecho de haber estado compitiendo con una moto seis años más vieja, fue muy bueno, por eso quedó muy grabado, porque yo no conocía los circuitos, nada. Y con esa moto que era seis años más vieja, como digo, he logrado ganar cuatro grandes premios en Europa. Una cosa increíble, ¿verdad? Y pelearle la punta a Mike Haywood en la última carrera, por ejemplo, el gran premio de la Argentina. Ah, el famoso Mike Haywood. ¿Cómo estás hablando? A mí se me pone la piel de gallina en este momento, porque es una cosa... Y bueno, fue nueve veces campeón mundial, así que es una persona muy buena. Y otra, en Monza, dejé el récord de 196 de media cuando salí segundo otra vez. ¡Qué grande! Chiche, ¿tenés hoy en día 75 años o me equivoco? No, 77 para 78. ¡77! ¿Y qué estado? ¿Y qué estado, Chiche? La moto. La verdad, es la moto, ¿no? Sí, sí. La moto te da esa juventud. Es el espíritu que uno tiene. Es así, la verdad que uno te ve impecable. La velocidad, la posición de manejo, todo es lindo. ¿Tenés alguna carrera que recuerdes con mucho afecto, que te haya costado mucho? ¿Cuál es la carrera que hoy en día vos recordás? La que más recuerdo es en Imola, cuando fui a Italia a correr a Imola. Era un circuito semipermanente, donde había tribunas, pero la montaña hacía de tribunas. Y bueno, ahí gané la carrera y muchos fanáticos de gilera no me dejaron llegar al podio con la moto, porque mil metros antes la gente se llenó la pista y me llevaron en andas hasta el podio. Ese fue el recuerdo más lindo que tengo. Qué increíble, ¿no? Sí. Qué increíble. Yo, más allá de que te crucé, un hombre que la verdad que es muy amable. Por supuesto. Te encaré para hacer la nota, si bien había hablado con nuestro amigo en común, Marcelo Fabián Vázquez. Sí. Y no tuviste problema en hacer la nota, la verdad que eso lo rescato, es un tipo muy sencillo. Yo soy así, siempre fui así, siempre me di con la gente que le gusta la moto, porque cuando uno entra a hablar de motos y veo la cara como la tuya ahora que estás emocionado. Sí, a mí me emociona porque yo desde chiquitito, ya que te vengo viendo, pero siempre por la tele, ¿no? Cuando uno va a ver una carrera, se te ve, que te muestran, pero estás en el palco. Bueno, es una cosa increíble, más el que está en el palo de estizos, como una biblia de las motos. Yo creo que la experiencia que uno tiene y la que ha vivido, qué mejor que transmitírsela a ustedes, a la juventud. Es buenísimo, es buenísimo. Yo me siento feliz de ser así. Chichi, para cerrar, hoy en día la actualidad, yo te voy a hacer una pregunta sobre dos pilotos, ¿sí? Dos pilotos que todo el mundo los rivaliza, pero a mí no hay que rivalizar. ¿Qué opinás vos de Valentino Rossi hoy en día corriendo a los 40 años? Bueno, verdaderamente es el que ama la moto desde que nació, porque siempre fue un súper dotado, pero tiene algo en particular que ustedes lo ven antes de largar. Parece como que le habla la moto como si fuera su novia o su madre, así que eso no lo perdió nunca. ¿Y vos como piloto, por qué se da eso? Porque hay cosas que en esto de la moto, es como que la gente dice, no, no puede ser, son fierros. Sí, son fierros, pero hay que tratarlo con mucho cariño. Entonces hay que tener cariño, amor por la moto. Hay que conectarse con la moto. Y uno, más ahora, que pueden poner a punto la moto como ellos quieren. Ya tienen tantos elementos. En fin, cuando la moto anda todo bien, la satisfacción del piloto es tan grande que es una emoción muy grande que llevan. Como segundo piloto, ya sé. Ya sé, el campeón del mundo, Omar Márquez. Sí, Omar Márquez porque es un estilo de manejo totalmente distinto. Supuestamente lo seguí de cuando era chiquito, llegó al Mundial. ¿Vos ya lo veías venir? ¿Se veía venir esto? Yo lo vi de que ganó una carrera, yo dije, era el futuro de él, se veía. El día que corría en moto 2 se quedó en la alargada. Sí, sí, sí. Y tuvo que pasar a 40. Para pasar a 40, más o menos todo con el mismo motor, como en moto 2, la verdad yo nunca lo veía. Dijiste, es un distinto. Sí, sí, súper dotado. Y la forma de manejo de él es otro de los estilos que muchos ya han copiado. El estilo de manejo es totalmente distinto a otros. Y esto, Chiche, de lograr el límite, esto te digo porque yo lo veo como espectador, ¿no? Porque yo soy un experto del diván, lo que dicen los americanos, experto del diván, bueno, yo soy un experto del diván. Esto de lograr el límite en clasificación o algo, cayéndose, ¿por qué para vos haces técnica, Márquez? El estilo que tiene es el estilo, o sea, del piloto que siempre quiere ir para adelante. Son de esos pilotos que no se conforman con ir primero, sino que quiere hacer el récord de vuelta, una vuelta tras otra, cada vez más rápido. Disfruta de lo que hace, disfruta de la posición de manejo y yo creo que cuando toca el codo en el suelo debe sentir una sensación tan gran. Y después haber visto que se está cayendo la moto acostada totalmente en el suelo y con fuerza de manubrio, no sé qué es lo que hace, pero se levanta y la saca. Y eso la verdad, hoy en día es una cosa, es de un súper dotado. Claro, porque una cosa es el televidente, otra cosa es el experto del diván, otra cosa es el piloto, otra cosa es el piloto que fue campeón del mundo, ¿no? O sea, ese deber es un parámetro distinto. Se llega campeón del mundo, pero yo creo que no se cree campeón del mundo, porque en cada entrenamiento, en cada carrera, sigue luchando por ganar una carrera. Eso es lo importante y es lo que destacás de Mar Márquez. Y sí, o sea, por eso digo, todos tienen algo. Hay muchos pilotos, ya estar corriendo en motos GP, con la potencia que tienen las motos, manejar esos vehículos no es fácil. No es para cualquiera. No, no es para cualquiera. No es para cualquiera. ¿Estás de acuerdo en lo que yo digo que rivalidar tanto este Boca-River que se arma a veces Barcelona-Real Madrid, ponele, no le hace bien al motociclismo? Es el folclore que hay en la tribuna y en muchos periodistas y todo eso, pero eso hay que dejarlo medio de lado. Porque yo creo que cuando ya le ponen el semáforo, o sea, para alargar, toda esa rivalidad no existe. Cada uno quiere ser el mejor y tiene su plan de carrera, porque no solamente poner a punto la moto en los previos, sino que después el plan de carrera que tiene pensado hacer. Si va a salir a la punta o va a estar cuidando y guardar una moto para el final. En fin, hay muchas cosas que hay dentro de motos GP, dentro de ese ambiente, o sea, hay que saber manejarse muy bien. Bueno, Chiche, y lo último, mi programa siempre como termina, tiene este signo, que vos ya lo conocés muy bien, porque un amigo en común lo hace siempre. Y decimos, y que siga girando, y que siga girando. ¿Nos podés despedir con ese, con el y que siga girando? Y que siga girando. Qué grande, Chiche, bueno, un abrazo.